...a días de las PASO, nada más. Exactamente, y vamos a indicar que hoy vamos a contar realmente con alguien que, bueno, va a una PASO, porque hay otros que no, bueno, nos referimos a que localmente hay dos PASO, una que prácticamente los candidatos no han dado señales de vida, y la otra que tiene que ver con Juntos por el Cambio, donde compiten el Intendente y el doctor Marcos Nicolini. Y Marcos Nicolini está aquí con nosotros. Bueno, Marcos, ¿cómo estás ya a poquitos días de las PASO, después de haber tomado esta importante decisión de enfrentar nada más ni nada menos a quien hoy es el Intendente, ¿no? ¿Qué tal, Rodolfo, Claudio? Buenos días, buen día a todos. Bien, la verdad que siempre digo que la campaña es como una carrera de 100 metros, porque parece que recién empezamos y estamos terminando. Hace tres semanas que largó el 12 de julio, cuatro, y tratamos de llegar en la campaña a todo Tandil, a todas las localidades rurales. Lógicamente yo no he ido a todos los lugares, pero sí el equipo está llegando con la boleta a todos lados. Estamos recorriendo la ciudad, contándole nuestras propuestas a todos los vecinos, y eso es lo que hemos tratado de hacer en la campaña. La verdad que, en primer lugar, debo manifestar que estoy muy orgulloso de la gente que me acompaña, que con mucho esfuerzo está trabajando todos los días para llegar con la propuesta y con las boletas. Esto lo quiero resaltar porque hay mucha gente, ustedes saben que en nuestra lista todos son gente que pertenece y proviene de distintos sectores, Juan H. Sarreta del sector productivo, tenemos profesionales, tenemos gente de la docencia, gente de trabajo, no hay gente que trabaja en cargos públicos, excepto Cristian Salvi, que está en la UDAI, pero él sigue trabajando en su estudio jurídico, y quien les habla, que soy concejal. El resto provienen todos de distintos ámbitos y hacen mucho esfuerzo por las tardes para poder estar todos los días y salir desde el local con nuestras propuestas, nuestra boleta, y llegar a toda la gente de Tandil. Así que desde ese punto de vista, ya la campaña para nosotros ha sido un éxito, y hay mucha gente trabajando coordinadamente y creo que lo estamos haciendo de forma muy eficiente, porque como todos saben, nosotros la campaña la estamos financiando con venta de bonos, agradezco también a quienes nos han ayudado, porque es la forma que tenemos de hacerla, es la única manera que pudimos hacer las cuestiones que exige una campaña. ¿Vende bonos a la gente conocida? Vendemos bonos, sí, cada candidato ha vendido bonos, cada miembro del equipo ha vendido bonos, y así hemos financiado la campaña. Y la verdad eso también porque hay bonos de 500 pesos, de 1000 pesos, de 2000 pesos, y así estamos financiando la campaña, y demuestra que se puede también, cuando uno no tiene grandes recursos, porque a nosotros desde el partido nos dijeron que los recursos que tiene el partido son para el candidato, y lo hemos aceptado, son las reglas de juego, no para la PASO, entonces buscamos los recursos. Ah, o sea, que no pone recursos en las PASO, sino que pone recursos en el partido, para el candidato después de las PASO. Después de las PASO. Para que haya sido ganado. Así es, así es, así es. Pero, bueno, son las reglas, y nosotros hemos decidido presentarnos, y lo hemos hecho de esta manera. Y eso también, y agradezco a todos los que han colaborado. ¿Consideran que enfrentan al aparato municipal ustedes? Nosotros enfrentamos al poder, sí, sin duda que estamos enfrentando al poder. Y lo digo porque lo sabíamos que iba a ser así, y acá quiero rescatar también la figura de la gobernadora en cuanto a lo bueno de la ley de limitación de mandatos de ejecutivos municipales, tal cual como lo manda la Constitución para el Presidente y Vicepresidente, y ahora también gobernador, vicegobernador, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, legisladores y también intendentes y concejales. Me parece muy sano, porque si no, si uno tiene la posibilidad de reelecciones indefinidas, tenemos los casos de gobernadores que están siete periodos, porque es muy difícil enfrentar al poder. Enfrentar al poder sin recursos, enfrentar al poder... Nosotros tenemos una firme convicción, si no, es más cómodo de vez en cuando quedarse al calor del poder y no enfrentarlo. Marcos, ¿han recibido durante la campaña, no sé, alguna demostración por ahí no agradable desde el sector del Intendente, o ha sido todo muy pacífico? Porque hay cosas que pueden ser muy explícitas y otras un poco más... No, a ver, yo creo que la campaña ha sido muy respetuosa desde los dos sectores. Hay una cosa que está clara, nosotros pertenecemos a Juntos por el Cambio, los dos. Y yo lo explicaba ayer con colegas, de qué sirve agredirse un mes si después está claro que vamos a compartir el espacio, sea como fuera el resultado. Si nos toca el honor de que los tandilenses nos elijan, el sector del Intendente nos tendrá que acompañar y si nos toca a nosotros perderlo, tendremos que acompañar. Y esto es así, y yo creo que eso es lo que diferencia la nueva política de la vieja política, la juventud o la edad adulta. Hay jóvenes con viejas prácticas y gente mayor con mucha capacidad de renovación y de pensamiento abierto. ¿Y a dónde lo pones al Intendente ahí en esas dos? No, yo creo que el Intendente es una persona amplia, pero también creo que 16 años de gestión hacen que cualquier gestión vaya dejando cuestiones por la mecánica misma de un gobierno que hay que tomar decisiones todos los días, va dejando cuestiones al costado por la elección de prioridades, que esas cuestiones luego se van tornando en futuros problemas. Y yo creo hoy que hay que empezar a atacar algunos problemas, como por ejemplo la movilidad urbana, la seguridad vial, mucha mayor educación vial de la que estamos haciendo. Son cuestiones, como decía, nosotros nos diferenciamos por prioridades y por propuestas, no por agravios personales. No habrán escuchado uno solo en mí. Yo leo a veces que dicen que se calienta la campaña porque Nicolini plantea la alternancia. Plantear la alternancia no es ninguna agresión, es cumplir un postulado de la Unión Cívica Radical. Yo soy radical, la hemos peleado desde la oposición al gobierno kirchnerista. Hemos dicho que era necesaria la alternancia de 14 años de gobierno justicialista, contando los dos del presidente Dualde, los cuatro de Néstor Kirchner y los ocho de Cristina Fernández, 14 años. Con Ernesto Sanz planteábamos la necesidad de construir Cambiemos, junto con Elisa Carrió y Mauricio Macri, para darle a la democracia, además de la posibilidad de elegir con el voto, que haya una posibilidad de alternancia, porque la democracia implica las dos cosas, no que puede gobernar uno solo. Eso es un mito. Se puede gobernar cuando hay estructuras capaces de gobernar. Y yo creo que en Tandil nosotros somos una estructura de Juntos por el Cambio, integrada por radicales, gente del PRO, gente de coalición cívica, independientes, peronistas, porque no nos olvidemos que se ha incorporado el sector de Pichetto al gobierno, que comparte la fórmula presidencial, y en todos los sectores hay gente de distintos orígenes políticos. Hacia eso va la Argentina. La Argentina va hacia una mayor apertura y es la manera de superar la grieta también. Que en los espacios se incorpore gente que piense distinto, porque es muy fácil estar juntos con los que pensamos igual. El desafío es construir con los que pensamos distinto y en eso estamos. Está el doctor Marcos Nicolini, precandidato a intendente por Juntos por el Cambio. Llegó en el día de ayer o anteayer se hizo pública la carta de la gobernadora. ¿Llegó con demora para aquí para el respaldo de usted, no? No, no, no. Nosotros, a ver, el planteo fue no tenerla en formato papel. Nuestra campaña estuvo basada principalmente en difusión por redes sociales por el tema que les comentaba de costos. Es la forma que nosotros tenemos de llegar masivamente utilizando al máximo lo que podemos hacer por redes sociales y nuestra idea siempre fue difundir eso por redes. Así que así nos mandaron... Salieron juntas las dos cartas porque en algún momento se dijo como que había alguna predilección o por lo menos un anticipo hacia el intendente. No, yo creo que la gobernadora ha estado muy bien las veces que le ha tocado compartir espacios con dos candidatos. Son situaciones que no son sencillas, digamos. Acá creo que la campaña se está haciendo de una manera muy civilizada que no es normal pero que a mí me hace ver que Tandil es distinto, tiene un plus y por eso la sociedad avanza y va para adelante y es emprendedor. A ninguno de nosotros nos gustan las agresiones personales. A ningún tandilense le gusta que dirigentes se digan cualquier cosa por los diarios y después se sienten en una mesa a tomar un café. A mí me parece que hay que estar firme con las convicciones pero suave con las personas. Somos todos seres humanos que queremos lo mejor para la ciudad. Y la gobernadora cuando vino a Tandil en la recorrida por la fábrica de Martínez y Estanek nos puso a los dos precandidatos en la misma línea ocupando el mismo lugar. Lógicamente el intendente es el intendente quien habló en representación del municipio fue el intendente y corresponde y yo no me puedo sentir mal por eso. Y luego hay diferencias de estrategia el intendente habrá entendido que la carta debía ser como fue con ellos y nosotros entendimos que la carta debía ser digital y así la difundimos pero la carta estuvo para los dos precandidatos. Creo que ha sido muy buena la situación de la gobernadora y del equipo de provincia en la campaña de Tandil. Una curiosidad de entrecasa digamos como cuando los ubicaron efectivamente tenían el mismo lugar al lado de la gobernadora ahí en Martínez y Estanek que viene alguna persona de protocolo que dice ustedes se ponen acá es la pregunta más de entrecasa. Sí, sí, protocolo no porque en ese momento era gente de campaña de María Eugenia Vidal. Ajá, ellos son los que lo organizan. Así es, así es. Cuando yo llegué a la empresa que fui acompañado de Juan Echesarreta nuestra primer candidata a concejal Rosana Florid nuestra primera candidata a consejera escolar Cristian Salvi el segundo candidato a concejal y alguna persona más ah, también José Berellén el segundo candidato a consejero escolar fuimos cinco personas nos recibieron y en ese momento nos dijeron que los cuatro candidatos iban a un sector y que yo me tenía que quedar en un costadito esperando que llegue la gobernadora porque íbamos a hacer la recorrida en conjunto y luego nos íbamos a parar todos juntos cuando haga la conferencia de prensa. Y así fue. Curiosidad nada más de cómo se organiza cómo se organizan esos actos. Claro, pues digamos no hay nada improvisado en esas cuestiones por eso estaba me pareció interesante Bueno, te quedás un minuto más y tenemos que hablar de algunas propuestas el doctor Marcos Nicolini precandidato a intendente por Juntos por el Cambio Exactamente es la hora nueve de la mañana con el doctor Marcos Nicolini precandidato a intendente de Juntos por el Cambio y bueno vamos a hablar un poco ahora de las propuestas concretamente bueno ¿por qué quiere ser intendente? ¿Qué le propone Tandil? Nosotros hemos definido nuestras propuestas en cinco ejes que los llamamos futuro el futuro seguro el futuro inteligente el futuro productivo el futuro sostenible y el futuro receptivo cada uno de estos ejes está dividido en objetivos y acciones para cumplir esos objetivos en nuestra página web marcosnicolini.com o en facebook marcoslnicolini todos pueden ver la propuesta completa yo les voy a comentar algunos puntos cada uno de los ejes hace centro en la persona en el ser humano porque nosotros creemos que aplicando estas políticas podemos llegar a que Tandil sea una comunidad amigable no ya un lugar soñado sino una comunidad amigable pensando en las personas una comunidad donde permita el desarrollo personal el desarrollo familiar en un entorno donde estén dadas las facilidades para ese desarrollo en un entorno donde se genere trabajo donde haya capacidad para que los jóvenes puedan perfeccionarse y desarrollarse profesionalmente cuando hablamos del futuro seguro y remato nuestro eslogan es el futuro es hoy no como eslogan sino que creemos que si hoy no tomamos determinadas decisiones para fijar nuevas prioridades la calidad de vida de dentro de 20 o 25 años que es mediano y largo plazo no va a ser la misma que tenemos hoy si no encaramos seriamente como nos manejamos en la ciudad en el tránsito como la transitamos va a ser complicado luego tomar las medidas necesarias para reorganizar eso y ahí tenemos varias propuestas que una es realizar la playa de estacionamiento de camiones en el predio que puso a disposición el presidente Mauricio Macri allá por marzo del 2016 en el campo que queda en la ruta 226 y acceso a la base aérea para eso y no cargar a los contribuyentes con tasas tenemos pensado cambiarlo por otro bien municipal que nos parece importante los bienes municipales no se pueden vender para pagar gasto corriente pero sí para canjear un bien por otro que sea estratégico para el desarrollo y la mejora de la ciudad nosotros estamos convencidos que al hacer una playa de estacionamiento de camiones vamos a lograr sacar todos los camiones que hay en colectoras al costado de la ruta 226 en avenidas de nuestra ciudad y con eso poder hacer un nuevo esquema de movilidad que nos permita entre otras cosas carriles exclusivos para transporte público ahora perdóname ¿en cuánto tiempo marco? no, en un gobierno digamos esto se viene prometiendo el gobierno de Lungui lo viene prometiendo desde hace 15 años por eso en el primer bloque hablamos de prioridades correcto y eso es lo que nos diferencia nosotros creemos que esto es una prioridad y que hay que encararlo y tenemos los recursos para encararlo sin afectar la tasa porque si subimos las tasas nos hacemos los recursos pero lo pagamos todos los tandilenses se pueden utilizar los bienes que tiene el municipio que son de todos los tandilenses para canjearlo por este otro y dotarlo de infraestructura y por qué el municipio y no desarrollarlo privadamente la playa de camiones porque al hacerlo el municipio garantiza el control del precio de la tarifa de esa playa porque si lo hace un privado podría fijar la tarifa y podríamos llegar a la situación de que tenemos una playa pero los camioneros no pueden acceder porque no pueden pagar entonces hay que tener la visión esa es una diferencia por lo que el gobierno actual quiere plantear porque en algún momento nos dijeron bueno, eso hay que concesionarlo hay que ver quienes están interesados en ejecutar la obra pero por eso yo hablo de una primera etapa la playa de estacionamiento el acceso a la playa de estacionamiento de camiones y un sector para agroquímicas y depósitos fitosanitarios que es sobre la vía del tren que es estratégico porque vamos a tener entrada y salida de todos los productos por el puerto de Quequén entonces Tandil tiene un potencial enorme con el nuevo acuerdo Mercosur-Unión Europea nos posiciona realmente como una ciudad que con buenas políticas a mediano y largo plazo puede generar empleo puede transformar la materia prima que se produce en nuestro partido en productos con valor agregado pueden ser agroproductos o productos alimentarios y eso llevarlo a un mercado de 800 millones de personas y estamos en condiciones de hacerlo y como siempre digo lo mejor que tenemos en nuestra sociedad nuestra sociedad siempre ha ido para adelante y lo que tiene que hacer el gobierno es acompañar ese empuje que tiene la gente de Tandil y estamos convencidos que podemos hacerlo y la otra cosa que les quiero contar cortito porque sé que los tiempos son tiranos dos minutitos nos quedaría es para reconstruir tejido social porque si queremos mejorar nuestra calidad de vida lo que tenemos que tener es un tejido social fuerte un entramado social fuerte queremos que en todos los barrios de la ciudad haya escuelas de iniciación deportiva para que los chicos en su barrio tengan la posibilidad de practicar deporte de conocer cómo se juegan cuatro deportes que son fútbol hockey tenis y rugby su reglamento las primeras destrezas cómo se juega el deporte es sano el deporte aleja de adicciones el deporte hace que cumplamos reglas y que veamos que quien está enfrente es un adversario y que ese adversario quiere ganar igual que nosotros pero a veces nos toca ganar y a veces nos toca perder y eso también nos ayuda a mejorar la frustración porque en la vida las tenemos y hay que superarlas así que con eso y luego con un esquema de becas para que los chicos puedan practicar deporte federado y un instituto mixto deportivo para que el Estado los clubes y las asociaciones deportivas definan a dónde va a ir la infraestructura deportiva que realice el municipio creemos que estamos dando también una buena política social que fortalezca el entramado social la integración social y eso va a hacer que todos vivamos en un entorno más amigable en 10 segundos el futuro inteligente ¿a qué se refiere? el futuro inteligente se refiere a todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico que hay en Tandil que tenemos que aprovechar al máximo las capacidades del polo informático del polo tecnológico y desde el Estado nosotros lo que pretendemos es estoy convencido que el Secretario de Planeamiento y Obras y Servicios Públicos no puede no puede pensar el desarrollo estratégico de la ciudad y a su vez ejecutar el servicio no puede estar atrás de la licitación del cordón cuneta del pavimento de que un camión de recolección se rompió hay que arreglarlo y no se cumple ese recorrido es imposible entonces nuestra idea es separar la Secretaría de Planeamiento de Obras Públicas en una Secretaría de Obras Públicas y una de Planeamiento la Secretaría de Planeamiento dotarla de personal con gente de la Secretaría de Obras Públicas jóvenes profesionales modernización del Estado que hoy depende del gobierno y algún funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico local y que ese plantel sea el que esté pensando el desarrollo futuro de todo nuestro partido el desarrollo de cómo mejorar la infraestructura para que la ciudad crezca armónicamente no sólo en esa Secretaría sino teniendo contacto con la universidad con las empresas de software de Tandil con institutos de otras latitudes otras universidades nacionales o privadas aprovechar al máximo la materia gris de Argentina y de la zona y por supuesto la de Tandil que hay buena y mucha para el desarrollo armónico de la ciudad eso me parece central y como no pretendemos aumentar la planta política sino que estamos diciendo que la vamos a reducir suprimimos la jefatura de gabinete y rejerarquizamos la Secretaría de Gobierno en Secretaría General y eso es lo que tenemos planeado cortito también me quedo con algunas preguntas seguridad hoy Tandil cuenta con una tasa de seguridad que estamos pagando muchos a disgusto pero por ahí no se ven resultados que por ahí determinados pretenden ¿qué pensás en este sentido? Lo que te comentaba antes de las escuelas de iniciación deportiva también nosotros lo tenemos en el eje del futuro seguro porque creemos que la seguridad no es solo la policía o el sistema de videovigilancia sino que también es política social es integración social y tenemos que apuntar muy fuerte hacia eso con el esquema de la policía me parece que debemos fortalecer lo que se presentó como programa operativo allá cuando se presentó la policía local el programa operativo establecía una mesa de coordinación entre las distintas superintendencias ustedes saben que la policía provincial tiene distintas superintendencias como es la policía de seguridad que son las comisarías la policía local que es la de proximidad caballería infantería drogas DDI de investigaciones bueno todas las superintendencias coordinadas en una mesa para optimizar el recurso humano que hay en Tandil y me parece que ahí hay que hacer una vuelta a esa mesa originaria del programa operativo de seguridad por supuesto eficientizar el esquema de videovigilancia hemos tenido algunas situaciones donde las cámaras no funcionaron pero eso no quiere decir que el sistema sea malo lo que si nosotros hemos tomado de reuniones barriales que no es una idea nuestra pero la tomamos de los vecinos es que hay un amplio margen un amplio sector de cobertura con cámaras privadas no incluirlas al sistema de monitoreo o videovigilancia público porque implicaría tomar muchísimo personal extender la red y es muchísimo dinero pero si hacer un relevamiento de todas las cámaras privadas que hay en Tandil que el Estado conozca perfectamente dónde están esas cámaras y ante cualquier hecho que sea el propio Estado el que pueda acudir y si hay que denunciar denunciar nos parece un complemento entre lo público y lo privado muy interesante así que en eso estamos y una cuestión que nos parece central también de nuestra propuesta y que estamos empecinados en que se aplique independientemente del resultado esto quiere decir que si me toca perder charlaré con el intendente para que lo aplique que es el programa restaurativo para jóvenes en conflicto con la ley penal cuando uno va a las reuniones barriales y el comentario es no, el delito lo cometió un menor no se puede hacer nada la respuesta es este programa este programa se aplicó en Europa hace 20 años con resultados de bajar la reincidencia en un 80% lo está aplicando el municipio de San Isidro estamos en contacto con la gente que lo lleva adelante y queremos estuvo calvo solera acá pero nosotros estamos en capacidad desde el municipio de Tandil porque este programa no es municipal es un programa interinstitucional tiene que estar la justicia tiene que estar el municipio pero tienen que estar las iglesias la escuela los clubes porque es un programa articulador para contener al joven que ha cometido un delito para que no vuelva a hacerlo que se concientice de lo que hizo y que repare ese daño estamos convencidos que con eso también vamos a fortalecer el tejido social y nos va a ayudar a vivir mejor a todos Marcos muchas gracias muchas suertes para el domingo gracias a ustedes muy amables y bueno pedirle aprovechar para pedirle a todos los tandilenses que confíen en nuestra propuesta que estamos con muchas ganas de gobernar la ciudad de Tandil y que sabemos que nos han recibido muy bien en cada uno de los lugares donde hemos estado conversando y por eso les agradecemos desde ya muchísimo muchas gracias Marcos Nicolini precandidato a intendente por juntos por el cambio muy bien